Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, lo que tenéis en pantalla no es un live, ya que quede claro, esto va a ser un comentario Esta partida ya tiene un tiempecillo, es en Raid con DSR50, con el camuflaje arte de guerra El caso, vamos a lo que vamos, a lo importante No, estoy desaparecido, ¿vale? Estoy aquí Supongo que mucha gente entraría al canal y diría Joder, este Cerbero nos tiene acostumbrados a vídeo diario, lleva 4 días sin subir nada Y hay una razón, ya os expliqué la otra vez que estuve de vacaciones también Y por eso hubo un par de días, solo hubo 2 o 3 días que no pude subir vídeo El resto estuve de vacaciones, entonces no pudo haber más Y ahora, mala suerte, a veces dicen que te arrean una cosa y te estropean otra, no, suele pasar Bueno, sabéis que tengo problemas con el internet Al final han decidido ponerme el modem que ponían antiguamente en la empresa Que aún los guardan, porque, bueno, pues son los modem estos, ¿no? Que ponen Me lo han puesto con otro router, modo bridge, el modem bueno con un router pixel Bueno, un lío, ¿no? Algo que no suelen hacer Pero como ya no saben qué hacerme, pues me lo han puesto así A ver si la cosa se arregla, si no se arregla Ya no tienen ni puta idea de qué pasa Eh, a ver si me viene bien o no ¿Por qué no sé si me va a venir bien o no? Porque esto, estamos a día 29, estoy grabando esto Y día 29 ya lo voy a subir Bueno, pues el técnico ya me vino la semana pasada Creo que ya me vino sobre el jueves, el viernes Eh, día 25, día 26, por ahí creo que me vino Y desde ese día estoy sin PS3 Casualidades de la vida Vino el técnico, se puso ahí con el modem, con el router Estuvo toda la puta tarde para ponerlo Y digo, va, bien Voy a probarlo, voy a ver si me da nata abierta Voy a probar esas típicas cosas, ¿no? Que suele probar un gamer después de que le Dicen que arreglan la fucking conexión Enciendo la PS3, todo happy y yuppie ahí Pongo la tele y digo, oh my god, qué mierda es esto Eh, la mierda era que la pantalla parpadeaba y se veía tremendamente mal Lo primero que pensé era que era la televisión Pensé, bueno, pues se me ha jodido la tele, me ha jodido un huevo 200 euros de televisión Va a putadón, ¿no? Ya estaba pensando, guau, estará en garantía, no lo estará, tal Me pongo ahí a mirar Y digo, bueno, vamos a eliminar que sea la televisión Vamos a enchufar a ver si es Eh, o no la televisión Lo conecté a otro monitor y resulta que también se veía mal Entonces pensé, pues será el cable Y, y, o sea, perdón Sí, será el cable El cable tampoco era porque los dos se veía mal Quité un cable Con el otro se seguía viendo mal Y entonces llegamos al punto de la capturadora Oh my god, va a ser la capturadora 150 euros de capturadora Me da un patatús No los tengo Y así hablando por Skype y tal Me dijeron, coño, pero puede ser el cable de la PS3 Oh my god, es verdad Vamos a probar a ver si es un alivio Y era el cable de la PS3 Es un alivio porque es mucho menos dinero Claro, el cable me ha costado 20 jodidos euros Joder, con el puto cable de mierda Ya sabéis que tengo la primera HD PVR Y va por componentes Así que el cable de PS3 de componentes 20 fucking jodidos euros de mierda Me cago hasta en la puta El caso Yo vivo en un pueblo pequeño Ya lo sabéis, soy de Narón Aquí tengo al ladito ferrol Pero esto es una fucking mierda Esto es un pueblo Eh, aquí no hay una mierda Hay un game ahí En el único centro comercial del pueblo He ido allí al game Y el game funciona como el puto culo Así de claro La mitad de las cosas no las tienen La otra mitad no saben qué cojones son Y la gente que te atiende No tiene ni puta idea de lo que dice la mitad de las veces Excepto un par de personas Que sí que entienden algo El resto ya los ves allí con cara de póker El caso Es que pido el cable La chica me dice que ese cable no existe No sé qué Me empieza allí a comer la cabeza Le insisto en que yo ya había comprado allí el cable Dos cables Para ser más concretos Uno para mi hermano Y otro para mí Al final la chavala se preocupó un poco Lo miró y tal Y... Mierda para mí Que esos cables ya no los venden Pero cómo cojones no venden el puto cable Por componentes de PS3 Solución He tenido que pedirlo por internet Amazon Soy premium en Amazon Compré mucho por Amazon Pues lo he pedido por Amazon Y me tengo que joder Hasta el jueves no lo tengo La solución era Recibirlo el martes Pagando dinero por los gastos de envío Recibirlo jueves con los gastos de envío gratis Así que me decidí por los gastos de envío gratis Por supuesto ¿No? Pues eso soy premium Y es lo que hay Lo siento mucho por no subir el vídeo Explicándolo antes También he tenido ahí Bueno Un par de problemillas Personales Estoy pendiente de otras cosas Como siempre os digo Tengo mi vida Y esto es secundario Y es un consejo que os doy a todos Que no os quite tiempo YouTube nunca Procurad jugar a los videojuegos Y todo eso Cuando os sobre el tiempo No le quitéis tiempo a la familia Ni al resto de cosas Por estar con YouTube Con los videojuegos En serio Los videojuegos son bonitos Mola jugarlos Pero estar con la gente Estar con la familia Estar con los amigos Es precioso Estar con la gente Con la que compartimos Todo es precioso ¿No? Así que Repito Lo siento por no avisar antes ¿No? Pero es lo que hay Cosas que pasan Cosas que pasan Males son otros Y bueno Es lo que hay También avisar Mandar condolencias A las familias De los Bueno De este tema De los trenes en Santiago ¿No? Más que nada Porque también hay gente Que me ha preguntado Si Si me ha tocado a mi de cerca Por suerte no Tengo un par de familiares Que suelen viajar en ese tren Pero Pues no les cuadro hacerlo ¿No? Uno Ante unas vacaciones más tarde Y otro Pues ya hace una semana y media Dos semanas que está aquí Así que Por suerte Pero otra gente Pues no ha tenido esa suerte Y bueno Hay que respetar eso Hay que Es un tiempo jodido aquí En Galicia ¿No? Pero bueno Dejando ya ese tema de lado Estoy aquí Estoy aquí No estoy desaparecido No estoy desaparecido No No se ha cerrado el canal No ha pasado nada Simplemente El puto cable ese de mierda ¿No? Pues cosas que pasan Me vienen Me arreglan el router Y digo yo Joder Me arreglan el router Y se me jode la PS3 Pero como puedo tener Tan mala suerte Tío Y es lo que me pasa Y es lo que me pasa a mi ¿No? Son cosas que pasan Hay que joderse Espero Bueno Esta semana os voy a subir Dos vídeos que ya tenía preparados De Roda tu diamante Especiales Con la ballesta Tengo ahí un vídeo preparado Voy a subir Uncharted También Y un par de vídeos De una serie Que ya tiene tiempo Los tenía subidos A otro canal Los borré de allí Los voy a subir aquí Para que los veáis Son de zombies En serio Darles una oportunidad Aunque al principio Penséis ¿Qué es esto? Que os suene raro Al principio Vosotros Darle una oportunidad Al vídeo Echarle un vistazo Echarle un vistazo Un rato Y seguro que os reís No digo que os reáis Todo el tiempo No Habrá cosas que os hagan Más gracia que otras Pero seguro que os lo pasáis bien Que es algo diferente Seguro que os mola Será más roa Tuliada Y espero que no os lo perdáis Así que un saludo a todos Como siempre Muchas gracias Un saludo Y hasta la próxima Chao